Buenas noches con todos. A continuación vamos a ver la escena de esta película en sí, que es muy buena. No me digas eso, y realmente no se ve tan lleno el lugar. Oigan, yo no puse las reglas. ¿Podrías? Oigan, ¿cómo está? ¿Cómo les va, princesas? Las veo cuando salgan. Cuídense. ¿Qué fue eso? Dime qué fue eso. Es lo que es, cariño. Pueden irse atrás, por favor. No tienes que decirme, cariño. Tal vez debas escuchar a la familia. No, no tienes que decirme, cariño. Muy bien, ¿quieren entrar? Entonces vayan al final de la fila como todos los que llegan. No me iré al final de la estúpida fila. ¿Quién mierda crees que eres? Tengo tanto derecho a estar aquí como cualquiera de esas vulgares. ¿No soy lo suficientemente vulgar para ti? ¿Quieres que acorde mi puta falda? ¿Cuál carajos es tu problema? No me moveré de aquí. Debes ser uno de esos musculosos con anabólicos. Y tu estúpida y puta cadena. ¿Sabes qué? Sabes ahora ti. Tienes poder, pero no eres Dios. Eres un portero. ¿Oíste? Un portero. Portero. ¡Portero! 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 Así que, vete a la mierda, pendejo maricón de poca madre. Lo sé. Y mis razones, lo lamento. Aborrezco este maldito trabajo. Yo no quiero ser el que juzga y decide quién entra. Esta mierda me hace vomitar. El estrés me da diarrea. No, es porque no me gustes. Me encantaría clavar ese cuyo. Te aseguro que hasta te lo lamería. No puedo dejarte entrar porque eres vieja. Para este club, no para la tierra. ¿Qué? Eres vieja. Ella está embarazada. No pueden andar aquí un montón de viejas embarazadas. No puede ser. Solo entra el 5% de negros. Es la orden. 5%. De manera que, si hay 25 personas aquí, dejo entrar a un héroe cuarto. Así que espero que haya un enano en la fila. Me siento culpable. Lo siento. ¿Y para qué quieren entrar aquí? Deberían estar estudiando yoga. ¿Qué hace ella en el club? Eso no es paternidad responsable. Tu viejo culo debería entenderlo. Bien, esa escena en sí me gustó. Me gusta bastante porque expresa bastante lo que las mujeres deben pasar en la vida en sí. Entonces, imagínense esa parte que dice que él está pensando que ella es la mamá de la otra chica. De esa. Yo sí vi la película. La vi hace unos 3 días atrás, más o menos. La vi para poder tomar el contexto de lo que yo les voy a explicar así en este video en sí. Entonces, imagínense estas dos mujeres. Estas chicas, por ejemplo. Están aquí pasando. Déjenme ver. No, más adelante. Más atrás, mejor dicho. Entonces, por ejemplo, esas chicas que están esperando en la fila. Obviamente, los hombres siempre tenemos que esperar. Las mujeres en sí, los ricos, tienen el paso. De por sí. Por ser mujeres jóvenes. Si ven ella y ellas, tal vez tendrá unos... Bueno, en Estados Unidos la edad para entrar a bares. Sobre todo en Nueva York. Yo vivía en Nueva York un tiempo. Y creo que es así. En la mayoría de estados es mayor de 21 años. Entonces, ella debe tener 21 años, me imagino. Y ella más de 21 años, tal vez. Porque no pueden tener 20 o menos. Porque los bares de allá no pueden entrar. No sé si están en Los Ángeles o en Nueva York. Pero bueno. Les voy a explicar un poco esto. Bueno. Sigamos con esto. Entonces, ella, por ejemplo. Imagínense ustedes nacer mujer. Imagínense. Sobre todo en esos países y ya llegar a los 12, 13, 14, 15 años y ver que con tu apariencia física puedes ganar y hacer muchas cosas en la vida. Imagínense eso. Ser mujer y solamente con tener una apariencia física atractiva merecerte todo. Ya cuando llegas a los 12, 13, 14, 15 años, las niñas, adolescentes, púberes en sí. Ellas se dan cuenta que ya pueden recibir favores de los hombres. Y se dan cuenta que pueden obtener cosas de los hombres y de la sociedad en sí. Porque la sociedad en sí trata mejor a la gente más atractiva. Y sobre todo siendo mujeres. ¿Y por qué es esto? Porque estamos predestinados a funcionar de esa manera. Las personas que son más atractivas usualmente en la antigüedad o usualmente en la ciencia en sí, parecen o pretenden verse que son personas más saludables. Porque si tú te ves bien, has ejercicio, comes bien, duermes bien, no tienes malos vicios, eres una persona muy saludable. Entonces, imagínense ella y ella. Ella está embarazada, sigue siendo joven todavía. Ella ya no sé cuántos años tendrá en esta película. Me imagino que tiene más de 40. O sea, la apariencia de ella, unos 45 a 50. No, no sé. Se ve un poco mayor. Veamos un poco más la cara de ella. Vamos, vamos. Bueno, tal vez unos 45. Está bien maquillada. Y bueno, la imagen no está tan nítida para que podamos observar mejor la apariencia de ella. Bueno, está en 480 píxeles. Entonces, es algo muy importante que, imagínense, ustedes en sí, darse cuenta que nacen con valor en sí. Porque las mujeres nacen con valor por el hecho de dar la vida. Y no solo eso, porque el hecho de que sean bonitas y el hecho de que tengan vagina en sí, hace que muchos hombres la deseen. Muchos hombres. ¿Por qué? Porque para las mujeres, el poder de ellas radica en qué? En el sexo en sí. Porque ellas eligen quién tiene sexo y quién no tiene sexo. Ellas eligen con quién se acuestan y con quién no. El poder de nosotros los hombres, como digo, en todos mis videos, está en la relación, en el compromiso. Entonces, imagínense, ella se da cuenta y se molesta. Y al mismo tiempo, no se da cuenta que ya la edad del máximo, de la máxima cima en la vida de ella, con su valor sexual, ya pasó. Entonces, por eso que las mujeres tienen mucho miedo, por ejemplo, llegar a viejas. ¿Por qué? Porque se dan cuenta ellas que a partir de los 12, 13, 14 años, yo he visto videos donde les preguntan a las mujeres. ¿Cuándo te empezaste a dar cuenta que tú tenías poder solamente con influenciar con tu físico y obtener cosas de los demás, sobre todo de los hombres? Y muchas veces han dicho cuando tenía 12, 13, 14 años, me empecé a dar cuenta que yo podía obtener cosas de los hombres, favores de los hombres, dinero de los hombres, recursos de los hombres, simplemente sonreír con ellos. Y de alguna manera portarme femenina con ellos. Entonces, las mujeres como nacen con valor, imagínense, el valor de ellas máximo está desde los 18 hasta los 28, siendo 23 para ellas la cúspide. Se han hecho evaluaciones en los países desarrollados que han presentado fotos de mujeres a hombres desde los 20 años hasta los 80 años. Y la mayoría de hombres han escogido a las mujeres más atractivas a mujeres de 22, 23 y 24, pero más en los 23 años. Y bueno, estaba leyendo sobre un poco de ciencia y 23 años es en sí la mejor edad para que la mujer pueda tener su primer hijo. Obviamente que antes nuestras mamás, abuelas tenían hijos, perdón, mucho más jóvenes. Bueno, mi mamá no, ella tuvo como los 22, creo, a mi hermano. Pero en sí, nuestras abuelas, bisabuelas y la mayoría de personas tenían hijos a los 15, 16, 17 años y no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque el cuerpo de ellas está todavía muy joven. Y ya tener hijos después de los 35 tampoco es recomendable, sobre todo si es el primero, porque el cuerpo de ellas está viejo ya. Entonces, imagínense que llegar a una edad donde en sí tú te des cuenta que puedes obtener todo en la vida solo comportarte femenina y coqueta con los demás. Imagínense que tiene que ser esto para las mujeres y llegar a los 40, 45 años y darse cuenta que ya no puede influir, ya no puede manipular, ya no puede tener estos mismos recursos de los hombres como lo hacía a esa edad. Entonces, tiene que ser una frustración en cuanto en sí para las mujeres, imagínense ustedes. En cambio, los hombres, cuando tenemos 15, 16, 17 años, sabemos que no valemos absolutamente nada, que somos primeramente tontos socialmente, no sabemos ni cómo comunicarnos con una mujer, no sabemos cómo hablar con ella, no tenemos ni un centavo ni un dólar para salir con ella, somos quebrados económicamente, somos un poco tontos en el aspecto social, somos nerviosos, no tenemos la personalidad en sí para enamorar a las mujeres. En cambio, para nosotros, los hombres en sí es totalmente lo contrario. Con el tiempo vamos adquiriendo valor, entonces, para los hombres, la cúspide en sí del valor sexual para los hombres está entre los 34, los 44 o entre los 32 hasta los 45 años más o menos, la cúspide para el hombre en sí. ¿Por qué? Porque el hombre necesita más cosas para poder desarrollarte, o desarrollarse, mejor dicho. Entonces, si ustedes se han quedado solteros, por ejemplo, hasta los, creo que los 38 años es la cúspide para un hombre en la atracción sexual, no solo por el físico, sino porque ya tienes recursos, y aparte de eso, eres un hombre que sabes comunicarte y actuar con ellas, y aparte de esto, eres un hombre mucho más inteligente socialmente. Entonces, imagínense qué tiene que ser la frustración para una mujer que el hecho de que a la edad joven de ella, los hombres se nababan atrás de ella y le ofrecían el oro y el moro, le ofrecían todo tipo de favores, obtenía absolutamente todo del hombre sin que ella ni siquiera tenga que estar con ellos. Están estos tipos, los incels, o los betas, o los hombres en sí, que hacen todo tipo de favores, los dichos amigos de las mujeres, los amigues, los aliades, que hacen todo tipo de favor para ella, solamente con la esperanza de que algún día se parte de la vida de esa mujer o enamorarla a ella. Pero antes de eso, les voy a decir, por favor, pasen por mi canal, Relaciones de Pareja por la Edad Masculina. Aquí está, únanse mi canal, apoyador del canal número 1, a 399, apoyador del canal número 2, 549, y para entenderlas mejor, tengo a 2499. Entonces, imagínense, ella de joven haya sido mucho más bonita. No está fea la señora, pero imagínense llegar a esa edad y darse cuenta que simplemente tu valor como persona va de baja. Como mujer en sí, en el mercado sexual, estoy hablando de todo esto en el mercado sexual, como persona en la vida diaria de ella, como mamá, como esposa. No estoy hablando de esto, pero en el mercado de atracción hacia los hombres está de baja. Y imagínate, o imagínense, ella se molesta. ¿Por qué? Porque ella se da cuenta que ya no puede acceder a las cosas que accedía cuando era ella mucho más joven. Y se da cuenta que simplemente es ahí cuando se frustran las mujeres. Las mujeres, por lo general, después de los 40 años, de 40 a 50 años, es el porcentaje o el sector de la población en sí que más depresión y más ansiedad tiene. Y los hombres, por lo general, cuando nos hacemos más viejos, nos hacemos más felices, nos ponemos más felices. En cambio, ellas, cuando se van haciendo más viejas, se van poniendo más infelices. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que ya no pueden acceder a las cosas que accedían cuando eran jóvenes. Imagínense el nivel de manipulación y el nivel de poder que puede tener una mujer siendo atractiva a los 21, 22, hasta los 25, de 20 a 25, mejor dicho, 18, 25. Esa mujer lo tiene todo. Y llegar no es lo mismo nacer ciego que quedarse ciego a una edad. Imagínense, la frustración es que tiene que ser para una persona que ha visto toda la vida y a los 20 años, por ejemplo, quedarse ciego. Tiene que ser una frustración terrible y esto les ocurre a las mujeres. En cambio, los hombres, si nos aguantamos un poco de tiempo, si somos disciplinados, si obtenemos recursos, si entendemos cómo funcionan las mujeres, si seguimos canal como el mío, si me hacen consultas a mí, tengo la capacidad de dar consultas también personales por una hora, cobra 60 dólares por el momento y ahí en la descripción están los detalles para que ustedes me puedan llamar y puedan obtener ayuda mía. Entonces, estas mujeres son las que se frustran. Estas mujeres son las que se meten a la política. Estas mujeres son las que se meten a los partidos políticos. Estas mujeres son las que se ponen a quejar frente a la sociedad. Y estas son las que hacen o quieren hacer los cambios políticos en sí porque no quieren aceptar su realidad. No quieren aceptar que ellas ya no tienen el poder que tenían antes al ser jóvenes y manipulaban y hacían lo que querían con los hombres. Y en cambio, los hombres nos podemos felices. ¿Por qué? Porque yo tengo 39 años, no me he casado, ni tengo hijos. He tenido decenas de parejas en mi vida. Pero me voy dando cuenta que a las mujeres les gusta, a los hombres en sí un poco más mayores. Y sobre todo cuando me dejo la barba, les gusta a algunas mujeres. A la mayoría les gusta. ¿Por qué? Porque eso demuestra testosterona. Y yo cuando estaba en la escuela, en el colegio, por ejemplo, me criticaban de mi voz, que era una voz muy ronca. Era una voz demasiadamente fuerte en sí y ronca. Y ahora cuando yo salía con las mujeres, me daba cuenta que era una ventaja porque era una voz bien varonil en sí. Y no estoy diciendo que mi voz sea una excelente voz, pero en sí les gustaba. Entonces ustedes se dan cuenta que los hombres con pasar de edad nos ponemos más felices y eso lo dicen las investigaciones. Pero en cambio, lamentablemente, para las mujeres no es así. Y ellas se frustran porque se dan cuenta que ya no tienen el poder que tenían antes. Y es ahí donde estas mujeres, muchas de las veces, no estoy diciendo a ellas, esta es una película nada más, pero yo he visto a cientos de coaches, mujeres, de psicólogas y de personas mujeres que dan consejos y dan recomendaciones a las mujeres que no les sirven absolutamente para nada a estas mujeres. Imagínense ustedes llegar a esta edad y simplemente darse cuenta que no tienen el poder que tenían antes. Imagínense. Yo me acuerdo de las chicas bien bonitas que yo las conocía en la adolescencia, infancia, cuando eran púberes y todo eso. Y se casaron y las he visto y todas gordas, todas gordas, feas, amargadas, muchas de ellas divorciadas. Y me ven a mí que sigo siendo soltero, sin hijos. Y muchas de ellas hasta me han invitado a salir, pero yo no estoy en la capacidad ya para aceptar una salida de esas mujeres. Primeramente, porque la actitud de ellas no ha sido buena. Y segundo, porque ya no estoy como para salir con una mujer que me produzca más daño y más estrés a mí que felicidad. Entonces, estas mujeres son las que forman en sí las revoluciones en sí con las redes sociales, con los grupos feministas y todo eso. ¿Por qué? Porque todas las feministas que iniciaron el movimiento feminista siempre son mujeres así, que ya pasaron de su cúspide de edad. Mujeres feas, mujeres gordas, mujeres sin atractivo físico, que se frustran y tienen envidia de que hay mujeres jóvenes y bonitas que obtienen todo tipo de favor y todo tipo de trato especial de los hombres. Y ahí es cuando se dan cuenta, se frustran. Y ahí es cuando se meten a la política y se meten a reclamar y hacen marchas y revoluciones donde quieren cambiar esto políticamente. Pero la realidad es una. Como dice el coach Greg Adams, creo que era, que dice él, La madre naturaleza les dio a ustedes el poder cuando son jóvenes y tienen puesta su grasa como mujeres en las partes a la que a la que los hombres los vuelve locos, como en los senos, en las caderas, en las nalgas. Y eso nos vuelve locos a los hombres. Pero el padre tiempo en sí les quita ese poder. Y es verdad lo que dice el coach Adams. Entonces eso hace que esas mujeres cuando ya pasan de los 40 años sean generalmente mujeres frustradas porque se dan cuenta que ya no tienen el poder físico o el poder sexual o el poder de manipulación que tenían con los hombres. Y ahí es cuando estas mujeres quieren de alguna manera cambiar la sociedad. Metiéndose en la política o en sí insistiendo a que los políticos hagan por ellas un milagro que ya no van a poder volver atrás la edad que tenían ellas antes. Entonces la escena de esta película en sí nos enseña que los hombres lamentablemente cuando somos jóvenes no tenemos ningún tipo de valor porque somos pobres. No tenemos inteligencia social. No nos vemos tan atractivos porque somos muchas de las veces flacos o muchas de las veces sin una masculinidad atractiva para las mujeres. Pero ya cuando pasamos de los 35 y si nos mantenemos en forma hemos obtenido recursos y aparte de eso comprendemos la naturaleza femenina tenemos mucho más poder que estas mujeres y sobre todo que las jóvenes. Pero para eso hay que aprender sobre esto. Y lamentablemente las mujeres se dan cuenta que ya cuando es lo tarde ya cuando están demasiadamente viejas se dan cuenta que ya no tienen ese poder de atracción que tenían con los hombres y se frustran. Y ahí es cuando estas mujeres aceptan al muchacho ese que las andaba cortejando a ella desde que eran adolescentes jóvenes y nunca le dieron una oportunidad. Y ahí es cuando le dan una oportunidad a ese hombre. Yo he visto videos de parejas que han dicho no el que sigue la persigue. No, porque simplemente ya llegó una edad de ella que se dio cuenta que ya no podía atraer a los hombres que ella atraía cuando era más joven. Y cuando estaba joven a esa edad no aprovechó ese tiempo para obtener lo máximo que ella podía obtener de un hombre casándose con él con un hombre que le provea recursos y sea un buen hombre. Y se da cuenta que llegó a vieja y ese hombre o esos hombres que andaban atrás de ella ya no quieren a ella quieren jóvenes o simplemente ya se casaron. Y ahí es que cuando ese pretendiente que tenían de bien adolescentes o bien jóvenes que nunca le dieron una oportunidad es cuando le dan una oportunidad. Y ahí es cuando ese hombre la consigue y ellos creen que es porque la persiguieron y lograron al final obtener ese premio. Pero no es así porque ellas aceptan porque ya se dan cuenta intuitivamente. Esto no es que las mujeres saben explícitamente que esto sucede. Sí, por eso la mujer ya a los 28, 29, desde los 27, 27, 28, 29, 30 empieza a desesperarse y empieza a buscar un hombre ya para casarse y formar familia. ¿Por qué? Porque tienen un reloj biológico. Sobre todo a los 27, 28 creo que empiezan a segregar más prolactina que se llama la hormona en sí que necesitan ellas cuando son madres. Y ahí es cuando se les esperan por conseguir pareja. Entonces, si ustedes quieren casarse, pues consíganse una mujer de 27 a 35 años. Obviamente, si quieren tener hijos de 27 a 32 años, digamos, pero si quieren divertirse con ellas, pues mujeres menores de 25 años. Y bueno, si quieren simplemente una tigresa, pues mujeres como ellas que sean divorciadas en sí y simplemente tienen que controlar el marco con ellas porque ellas las van a querer dominar y al querer dominar, ellas simplemente se van a desinteresar de ustedes. ¿Por qué? Porque las mujeres están diseñadas para seguir a los hombres. Porque somos parte de la naturaleza. Las hembras, sobre todo en los mamíferos, nunca dominaron. En sí, menos en los humanos. Entonces, por favor, suscríbanse a mi canal, denle like al video. En la descripción están los detalles de cómo yo les puedo ayudar a ustedes a tener mejores relaciones con las mujeres. Muchas gracias por haberme escuchado y por favor, hombres, si están pasados de los 30 y conocen la naturaleza femenina y están trabajando para volverse buenas personas con recursos y con dinero, entiendan ustedes que nuestra curva de ascenso como hombres está hacia arriba. Yo tengo 39 años, tengo unos 5 más años de cúspide como hombre y después de eso todo se viene abajo. Pero bueno, ustedes los que tienen 30 o menos no se casen todavía, experimenten más la vida y desen cuenta que cuando tienen recursos, dinero y aparte de eso conocen la naturaleza femenina y aparte de eso son inteligentes en el aspecto social y aparte de eso tienen 35, 40 años o de 35, 45 años pueden obtener casi cualquier mujer que quiera. Muchas gracias por haberme escuchado y que pasen excelentemente bien. Gracias. Suscríbete a mi canal, compártelo por favor. En la descripción están los detalles de cómo yo te puedo ayudar a tener mejores relaciones con las mujeres con consultas por minutos o por una hora, abajo tienes los detalles. Déjame preguntas y comentarios en la parte de abajo, pasa por mi página de internet que tengas un excelente día. Mira la descripción de mi video para otros detalles sobre las ayudas que te puedo proveer. Muchas gracias por haberme escuchado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!